El día que me muera Quisiera pedirles Nomás una cosa pa' mi funeral Quiero que me canten canciones alegres Yo donde me encuentre los he de escuchar A los que de veras me aprecian los quiero Rodeando mi caja y tomando un mezcal Pido muy alegres recuerden a este hombre Y echen de balazos para festejar Aquellas mujeres que un día me quisieron Muy triste sería mirarlas y llorar Pónganse muy bellas y me miran muertos Y con una banda pónganse a bailar El día que me muera Cumplanme un deseo Quiero que me lleven hasta ese panteo Descansar quisiera en ese lindo pueblo Donde muy a gusto mi infancia pasó Y así quiero el día que me muera raza Y que lloren las que quieran y las que no Que se aguanten compa A los que de veras me aprecian los quiero Rodeando mi caja y tomando un mezcal Pido muy alegres recuerden a este hombre Y echen de balazos para festejar Aquellas mujeres que un día me quisieron Muy triste sería mirarlas y llorar Pónganse muy bellas y me miran muertos Y con una banda pónganse a bailar El día que me muera Cumplanme un deseo Quiero que me lleven hasta ese panteo Descansar quisiera en ese lindo pueblo Donde muy a gusto mi infancia pasó Música 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 Gracias por ver el video.